Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿No está mi gente? Jarmurdo ¡Qué guapete eres! Te pareces a la fusión de Miki Tower y Lusito Comunicato ¡Catelas! ¡Ganate ya! ¡Habla! 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 Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videíto Jejeje, vamos al lío Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que comenzamos Jarmurdo, que agradablesujeto.jpg eres, eres magnífico, claro que sí, campeones ¡Vamos allá! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente Que os dejará la pelotilla encajada en el culo De tal manera que vais a pensar que son los nuevos planetas Que han sido encontrados en algún lugar del mundo desconocido Jarmurdo, ¿tú también ves a JL? Sí, y a Michael J. Cuac, cuac, cuac Hay muchísimo que comentar, así que coger palomita Ya que digamos que vamos a hablar de un tema muy muy interesante Que la verdad creo que os va a gustar a muchísimos de vosotros, ¿vale? Por lo tanto os voy a comentar la noticia Y luego ya os comentaré cosillas que seguramente os surja alguna duda En lo que voy cogiendo y voy comentándoos todo esto Así que vamos al lío Bueno chavales, que sepáis que se acaba de presentar La nueva tarjeta de Playstation, ¿vale? Es una tarjeta de débito que te devuelve dinero de Playstation Network para tus juegos Ojito con todo esto ya que digamos que se va a poder disfrutar de descuentos exclusivos Y otras ventajas que realmente es muy beneficioso Para los que estéis todo el día en el Playstation Store metidos, ¿vale? Por lo tanto, esta tarjeta de débito de Playstation Garantiza la accesibilidad exclusiva a diferentes productos, ¿vale? Una de las principales características de esta tarjeta de débito Es que está destinada principalmente a todos los aficionados del mundo de los videojuegos Que disfruten de la marca Playstation Es decir, evidentemente, no va a coger y se va a comprar esta tarjeta A una persona de Xbox One o de Nintendo Switch Jarmurdo, vamos allá Esto se traduce en la certeza de tener acceso a 3 meses de suscripción a Playstation Plus De manera completamente gratis con la contratación de esta tarjeta de débito Pero Ojito, no es la única ventaja que se ofrece Ya que lo más interesante y que aporta un especial beneficio a los jugadores Es que dispone de devoluciones respecto a todas las compras que se realicen con dicha tarjeta Este tipo de devoluciones se producirán mediante códigos que se podrán canjear en Playstation Store De este modo, cualquier gamer puede adquirir juegos o cualquier tipo de artículo que desee de la tienda digital de Playstation Mediante lo que consiga acumular con estas devoluciones Es decir, vas consiguiendo puntos por las compras que tú hagas ¿Vale? Pero no termina ahí la cosa Porque la contratación de la tarjeta de débito de Playstation También dispone de un acuerdo mediante el cual Se ofrecen devoluciones en los recibos básicos domiciliados Esto quiere decir que la cuantía de los recibos de la luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc El cliente lo verá reducido Permitiendo obtener los beneficios mencionados anteriormente En códigos de Playstation Store Todo ello por supuesto con la exclusividad que ofrece la tarjeta de Playstation en este sentido ¿Vale? De este modo, todo aficionado de la marca de Playstation Puede ir preparando el terreno para lo que se avecina en el mundo de los videojuegos Con títulos como Days Gone Ya sabéis que está a la vuelta de la esquina Con Crit Genie O los deseados de Last of Us Parte 2 De Test Trading o God of Sunima ¿Vale? Y obtener descuentos fabulosos con ellos Además el gran catálogo de productos Que ya se encuentra disponible en Playstation Store Ya sabéis Y hasta el momento no hay ningún otro servicio Que ofrezca este tipo de garantías en cashback Sobre los recibos y las compras que se realicen con la tarjeta de débito Por lo que está pensado de manera directa Para el uso y disfrute de los jugadores Por supuesto tampoco se aplicará ningún tipo de comisión De emisión o mantenimiento A todos estos servicios Y la contratación puede realizarse de manera 100% digital ¿Qué ventajas ofrece la tarjeta de débito de Playstation? Bueno pues por lo tanto Lo que esto Tres meses de Playstation Plus gratis Descuentos exclusivos dedicados a los jugadores de Playstation Devoluciones del 0,5% en Playstation Network en todas las compras con las tarjetas Mediante código de Playstation Store Devoluciones del 0,5% en PSN en los recibos domiciliados Luz, agua, gas y telecomunicaciones Y sin ningún tipo de comisiones Y luego contratación 100% digital ¿Vale? Entonces dicen que si eres uno de esos jugadores Que quieren sacarle el mayor partido a la experiencia con los videojuegos No dudes en contratar la tarjeta de débito Que no sabemos cuánto será al mes ¿Vale? Ojito porque todo esto No pone absolutamente nada Simplemente os voy a dejar un enlace Para que podáis coger Y ver ¿Vale? Siempre leer la letra pequeña De lo que viene siendo esta tarjeta de débito y demás Y todo el rollo De momento que sepáis Antes de que se me olvide De que esta tarjeta está solamente disponible en España Es decir Ha sido lanzada hace dos días ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que seguramente si la cosa va bien O que ven que tiene empuje Pues todo digamos que al final Pues acabaría abarcando el mundo mundial Debido a que harían este tipo de tarjetas Pues para más sitios y tal Simplemente lo han hecho primero aquí Si ven que funciona Pues extendería al resto del mundo ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en este siguiente vídeo Hasta luego Adiós